miren miren aquí estamos aquí en Ciudadanos de Hualcoyó en el Palacio Ayuntamiento o Esplanada miren para que vean cómo está decorado hoy diciembre 10 de diciembre de 2022 miren qué bonito está otra nos acercamos miren tiene una esfera miren qué bonito está así está decorado luces iluminadas verde de colores rojo verde amarillo miren se alcanzan a ver ese es el Palacio Ayuntamiento aquí estamos aquí en los puestos de la feria navidades feria de navidades 2022 ahorita están colocando el árbol navideño para acá de este lado miren para que lo vean y lo chequen miren vamos a ver la cámara voltada miren aquí están poniendo el árbol navideño cómo está va a ser artificial como les parece vamos a acercarnos un poquito ahí están desarmando ahora es el árbol vamos a poner el árbol navideño va a ser padre la noche yo creo el árbol les gusta vamos a recorrer vean los vídeos eso fue el árbol están colocando apenas el adorno del árbol seguimos 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 a recorrer los puestos porque miren acá están los puestos miren ven los vídeos anteriores vamos a empezar la verdad no se acerquen la verdad no se acerque con la voz no se acerque con la voz seguimos les gusta la navidad o no que fecha les gusta más halloween día de muertos este día de las mamás porque para cada este lado tienen árboles artificiales todo vende a no acá también tienen naturales miren acá también hay naturales y acá venden artificiales nos vemos suscríbete activa toda la notificación canal deja el comentario lindo